Avanzamos en nuestro viaje, remontándonos en el tiempo. Más allá del momento en que los dinosaurios fueron barridos. Más allá del momento cuando las primeras criaturas se encaramaron al terreno. A dos mil millones de años luz de casa, acercándonos al límite del universo, remontándonos al principio de los tiempos. Esto no es una galaxia. Brilla más que cientos de galaxias juntas. Un haz cegador de energía explotando a lo largo de billones de kilómetros. Algo así de grande y brillante debe de ser increíblemente poderoso. La experiencia nos dice que aquí fuera la potencia equivale a peligro. Parece un cuasar, el objeto más mortífero del universo. Si es un cuasar, entonces nuestro viaje podría terminar. Igual que el fin se haya casi a la vista. El objeto más poderoso y letal del universo. Un cuasar. Una caldera espiral de gas supercaliente, más brillante que cientos de galaxias. La fuente de este poder asombroso se halla en las profundidades del corazón de la bestia. Un corazón oscuro, un agujero negro masivo, pesado como miles de millones de soles. Despedaza estrellas enteras, absorbiendo sus gases, devorándolos hasta que no son nada. Perdidos por siempre para el universo visible. Hemos visto lo peor que el universo puede lanzar sobre nosotros. Las fuerzas más poderosas y destructivas producidas por el universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!